Muy buenos días y muchas gracias por dar de nuevo voz en esta tribuna a lo que los socialistas estamos haciendo desde las distintas instituciones. Porque foros como este se están volviendo más imprescindibles que nunca para la política con mayúsculas, para la política que sirve para presentar soluciones a los retos que tenemos por delante, para escuchar y contrastar acciones de los partidos y de los gobiernos, como viene a hacer hoy la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno de España, Isabel Celá. Y estoy convencida, Isabel, que lo vas a agradecer, porque muchas veces el ruido, los exabruptos y el enredo impiden que lleguen con nitidez las propuestas. Las acciones que en estos casi ocho meses estáis no solo poniendo en marcha, sino que están llegando ya a los hogares de millones de españoles y de decenas de miles de vascos y vascas que se están dejando sentir entre la gente. Hablo de la revalorización y actualización de las pensiones, que ya constatan más de medio millón de pensionistas vascos, nueve millones de personas en toda España. Hablo de ese empujón a los ingresos de tantos miles de trabajadores con la subida del salario, mínimo interprofesional, o del plan de lucha contra el fraude laboral, o del que combate la discriminación que sufrimos las mujeres. Todas esas decisiones, que pueden ser aplaudidas o contestadas, que pueden ser criticadas o mejoradas, pero que algunos partidos están intentando que no se vean, a base de echarles paladas de frases huecas y eslóganes de ocasión. Lo hacen porque, sobre todo, se desvela que no era verdad lo que nos decían, que no era verdad que teníamos que resignarnos a un país más desigual. Por eso tiene especial mérito el empeño de Isabel cada semana. Aunque quienes le conocemos bien, quienes hemos tenido la suerte de trabajar con ella, ya sabíamos que no se iba a arrugar ante el desafío que le propuso el presidente Sánchez. Y es que ser portavoz es bastante más que ser la cara de un gobierno. Y es una experiencia que, como saben ustedes, conozco bien. Es la responsabilidad de rendir cuentas cada semana o en cada ocasión que te requieren los medios y los grupos de la oposición. Pero para cuando Isabel se sentó en la sala de prensa de la Moncloa, llevaba mucho camino hecho. El camino de quien se ha bregado en Euskadi en la construcción de nuestro autogobierno, el camino de quien sabe cómo se fragua un acuerdo educativo de largo recorrido. Como le correspondía hacer a ella desde la trastienda, con José Ramón Recalde primero y Fernando Buesa después, haciendo posible la ley de la Escuela Pública Vasca, que ya lleva un cuarto de siglo en vigor. Es el camino recorrido de quien supo revelarse ante las inercias y se propuso modernizar nuestras aulas. Introducir el inglés como referente, sin miedo, a pesar de quienes auguraron que esto era un ataque a la euskera. Y luego se demostró que no, que sin su apuesta de hace dos legislaturas, hoy no estarían reclamando todos los partidos un esfuerzo mayor en el trilingüismo, como un derecho de nuestro alumnado a prepararse para el futuro con todas las herramientas, también las lingüísticas, que les hagan ser competitivos en el futuro. O como se atrevió, a pesar de todo y de todos, a que en esa formación de nuestros jóvenes se incluyera una opción desconocida. La opción a que conozcan que en este país, hasta hace bien poco, había quienes mataban a otros para imponer su proyecto y que sólo consiguieron sembrar un injusto sufrimiento en muchas familias. Era el programa de las víctimas educadoras, el que hoy se conoce como Adi Adian, que en su momento se tachó de cualquier cosa. Y cuando aún quedan rastros en las hemerotecas de aquello del intento de adoctrinamiento, cuando el tiempo ha demostrado que los acusadores no tenían razón. En España ahora atruenan otros, desde otros extremos, con los mismos argumentos contra los planes de reforma educativa. Pero conocen muy poco a Isabel. ¿Qué poco saben de una ministra que si algo ha defendido a lo largo de su trayectoria política, si algo ha demostrado y si algo ha practicado en su compromiso público, es la defensa de la libertad de pensamiento y de la libertad de cátedra, pero desde principios democráticos y éticos firmes? Quienes sí le conocemos sabemos de su constancia y de su gran capacidad de persuasión, de su capacidad de convencer y también de su capacidad de diálogo y consenso. Y eso hace mucha falta en este momento en la que todo parece zarandearse y que haya responsables políticos de su altura y de su visión de futuro es muy necesario. Porque nos sobran videntes y nos hacen falta mujeres y hombres visionarios, que son cosas muy distintas. Nos sobran quienes no saben ver más allá de convocatorias electorales y nos hacen falta más mujeres y hombres que miren a sus vecinos, a los ciudadanos, a sus problemas y les den respuestas, que les solucionen sus problemas de hoy y les preparen para afrontar los problemas del futuro. El miércoles sabremos definitivamente si quienes quisieron unas políticas alternativas a las del Gobierno del PP siguen dispuestos o no a esa tarea, si están dispuestos o no a hacer posibles unos nuevos presupuestos que consoliden la nueva agenda política que empezó a escribir el presidente Sánchez el pasado mes de junio. O si prefieren retroceder siete años, cuando no cuarenta, como han demostrado este domingo. El duda era bakiakartseko garaia eta denok busti behargara. Ekañan ireki genuen aroberriao mantentxea. Alderdi gustien erantzun kisunada es bakarrik socialistena. Horiseda, mai gañean dagoena, alderdie que erantzun behar duten premia. Es necesaria una apuesta por un tiempo de diálogo y acuerdos para la ciudadanía y para los territorios. Una apuesta que, mediante la colaboración leal entre los gobiernos, como estamos haciendo desde el de Euskadi, que permita desarrollar el autogobierno respetando las reglas que hemos pactado. Ese es el camino útil, el que no conduce a los tribunales sino a las soluciones, el que emprendimos aquí cuando los socialistas decidimos formar parte del gobierno de España, el que da continuidad el gobierno de España y el que nos va a explicar hoy Isabel. Con ella os dejo. Es que ricasco. Aplausos Eguno augustio i, poste naixemen su equine goteas, lagunoc, exean naixe algo. Buenos días. Deseo comenzar mi intervención agradeciendo al Foro Nueva Economía su amable invitación para estar con todos ustedes en este acto. Agradezco también las palabras de Hidoya Mendía por su generosa presentación. Les agradezco a todos su asistencia. Mi última intervención en este Foro Nueva Economía de Bilbao fue en el Arcilla, allá por el año 2012, y titulé mi discurso con la educación como principal factor económico. Hoy quiero hablarles de la educación y la formación profesional, mi negociado, como componentes fundamental de las políticas de conocimiento, la prosperidad y la cohesión social. Me dirijo a ustedes cuando se cumplen algo más de ocho meses desde que me hice cargo del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Para mí, un honor que sea la primera vez en nuestra historia que el Ministerio lleva la referencia a la formación profesional en su encabezamiento. Una novedad que constituye sin duda una clara muestra de la voluntad política de reforzar la formación profesional como una prioridad de gobierno. A ella me voy a referir más tarde. Nuestras sociedades de hoy, en 2019, tienen muy poco que ver con lo que eran en el año 2000, en los años 90 o en 1978. Nuestras sociedades han partido de muy abajo en todos los ejes troncales y sistémicos, en gobernanza, en competitividad, bienestar, educación, ciencia y virtudes cívicas. Pero su salto relativo y su avance en las últimas décadas ha sido muy significativo. Un avance a trompicones, en unos casos constante en otros temas y errático a la hora de consolidar un acuerdo perdurable en materia de educación, universidades y ciencia. Es decir, en lo que ahora llamamos políticas de conocimiento. El Gobierno de Pedro Sánchez llega tras la primera moción de censura que prospera en nuestra historia democrática. Una moción que supuso un ejemplo de madurez de nuestro marco constitucional y un revulsivo regenerador de nuestra democracia con un claro cambio de rumbo en todas las políticas. Somos un Gobierno con un sello profundamente europeísta y progresista, que está construyendo un modelo de prosperidad, diálogo y reconocimiento de la pluralidad y la diversidad. Un Gobierno que busca soluciones, evita la crispación y apela a la inteligencia colectiva. Y en esta tarea necesitamos una gran alianza con los sectores más dinámicos, más creativos de la España plural que somos, porque enfrente tenemos una serie de cambios y desafíos sociales, económicos y culturales de una gran envergadura. Y porque si queremos un país con una formación al nivel de los países más avanzados, si queremos que la transferencia del conocimiento se traduzca en la innovación que necesitan nuestras empresas y si queremos que nuestro tejido productivo se fortalezca con profesionales bien cualificados, tenemos que hacer una gran alianza entre los empresarios, los agentes sociales y el mundo educativo, todos articulando una gran cadena de valor basada en las políticas de conocimiento. Durante los últimos años se ha gestado un nuevo cambio tecnológico con el desarrollo de la inteligencia artificial y la llamada Cuarta Revolución Industrial. Estamos en los inicios de las innovaciones que cambiarán aún más nuestra forma de trabajar, de consumir y de relacionarnos. Y todo ello por la impresionante confluencia de avances tecnológicos que todavía tendrán que combinarse mucho más entre sí, entre la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, los vehículos autónomos, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia de materiales, el almacenamiento de energía, la cirugía 5G o la computación cuántica, por nombrar los más importantes. Vivimos en la economía global basada en el conocimiento que exige más educación, más empoderamiento y un papel activo de la ciudadanía y de los actores sociales. La fuente de la riqueza no es la manufactura ya ni la fabricación material. La fuente de creación de riqueza es el conocimiento y la creación de patentes y productos de alto valor añadido con uso intensivo de tecnología y de profesionales expertos. El PIB basado en el conocimiento entre los países más avanzados supera ya el 75%, la media de la OCDE es del 60% y España sigue estando por debajo, en el 54% de nuestro PIB. El pronóstico que el sociólogo Daniel Bell hizo en 1973 sobre el advenimiento de las sociedades postindustriales soportadas en el conocimiento se ha hecho realidad. Es nuestra realidad, aunque nuestra economía siga huérfana todavía de una mejora clara de la productividad. Y si acercamos la lupa al país vasco, vemos cómo mantenemos en comparación una posición privilegiada en materia de conocimiento e innovación gracias a la conjunción de factores como su sistema de financiación, su activo tejido industrial y empresarial, su sistema educativo y universitario y universitario y unas políticas públicas decididas a impulsar la competitividad y la resiliencia de los sectores tradicionales de la industria. En los últimos años, la política de I+.D., así en Euskadi, orientada a resultados tangibles como patentes, liderazgo en proyectos de investigación, publicaciones científicas y empresas innovadoras, ha dado paso a una política de especialización en aquellas áreas científicas y tecnológicas capaces de generar mayores retornos económicos y sociales. Euskadi lo está haciendo bien. Y desde aquí felicito a todos los agentes que están ayudando a hacerlo bien. A Ikes Varske, a los CICS, a Nanogune por su creación de carne artificial, a los Berks, a Donostia, International Physics Center, a nuestras universidades y, cómo no, a nuestra querida Universidad del País Vasco, que sigue adelante con grandes logros en investigación y docencia a pesar de la dureza del camino. Sin duda, este modelo virtuoso es deudor de aquel espíritu ilustrado que animó a la creación, en 1748, del primer núcleo liderado por Javier María de Munibe, conde de Piña, Florida, y los caballeritos de Azcoitia. Lo que más tarde, en 1764, llegó a ser la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, junto con los grupos ilustrados del señorío de Vizcaya y Álava. Hay que reconocer que el primer aliento ilustrado, que yo soy vizcayna, surgió de los guipuzcalos. Pero el objetivo consecuente fue estrechar más la unión de las tres provincias vascongadas y engarzarse con los vientos del progreso y de la ilustración. Más tarde, en 1772, aquella Real Sociedad Vascongada de Amigos del País fue extendida, se extendió como modelo tomado por Campo Manés por todos los territorios peninsulares y de ultramar que configuraban el reino de Carlos III. Nuestro presente, sin embargo, es el cambio disruptivo, permanente, donde la única certeza es la innovación permanente. Según un informe del banco Merrill Lynch de 2015, el 45% de los puestos de trabajo de fabricación en el sector industrial serán robotizados en los próximos 20 años. En 2016, el robot japonés Todai ya escribía mejor que la mayoría de los bachilleres japoneses, un ensayo sobre el comercio marítimo del siglo XVII. Hace unas semanas, como saben, un algoritmo completó la misteriosa sinfonía inacabada de Schubert. Podíamos poner muchos otros ejemplos de los grandes cambios disruptivos que van a venir y que están cambiando el qué, el cómo hacer las cosas, así como el quiénes somos y el cómo vemos el mundo. Para ello, es fundamental dar forma a la Cuarta Revolución Industrial, para que gire alrededor del empoderamiento y el bienestar de las personas, en lugar de ser divisoria, segregadora y deshumanizante, porque la prosperidad debe ser inclusiva o no será prosperidad. El progreso sin humanismo no es progreso. Los algoritmos solo pueden redactar ensayos o crear sinfonías siguiendo un patrón previsible, pero jamás serán capaces de generar creatividad, sensibilidad y emoción humana. Un algoritmo jamás hubiese completado, por ejemplo, la segunda sinfonía de Mahler, conocida como Sinfonía de la Resurrección, cuando Mahler, de forma imprevista y arriesgada, rompiendo el patrón previsible de toda sinfonía, introduce el coro y musicaliza los versos de Klopstock. Precisamente, las ocupaciones más creativas, las menos rutinarias, serán las menos afectadas por la robotización. Por eso, la clave, para no perder el tren de la nueva modernidad, ha de ser la educación y la formación profesional y la ciencia. Un desafío que asumimos de forma clara y decidida desde el Gobierno y al que queremos sumar la corresponsabilidad de los agentes sociales y económicos. Así, la educación y el aprendizaje se convierten en la clave de bóveda de la catedral digital y tecnológica en que se va a convertir nuestro mundo sin fronteras. La educación es el pilar de la libertad, de la igualdad y de la cultura, sin la cual el mundo moderno solo sería un holograma evanescente, sin alma, sin identidad, sin ética ni moral. El aprendizaje es el mineral, es el tesoro más apreciado que nutre de energía y riqueza la economía y la sociedad del conocimiento. Es el petróleo del siglo XXI y sus yacimientos son las escuelas y el profesorado. Porque los fundamentos lógicos y bien estructurados del aprendizaje se adquieren en la escuela, en la educación básica y en la formación profesional. Ahí es donde ha de aprenderse a entender las cosas. Una sólida base educativa refuerza a los ciudadanos con poder cognitivo para entender el mundo, para interrogarlo, para pensarlo de nuevas maneras, a la vez que nos permite disfrutar de las artes, las lenguas, las humanidades y las ciencias como creaciones culturales que nos hacen más completos, como seres humanos y más próspera nuestra sociedad. El proyecto educativo que planteamos forma parte del derecho fundamental de todos y todas a ser educados, lo que implica la obligación correlativa de los poderes públicos para servir ese derecho. Porque la escuela pública es el instrumento universalista que nos obliga a llegar a todos, sin distinción alguna, hasta el último pueblo o aldea remota del país. La privada concertada cumple también con su función social, allí donde decida estar por vocación. Porque es la escuela, en definitiva, la que cohesiona, la que fortalece y estructura el talento que necesita nuestra sociedad y nuestra economía. Hoy en día no tiene ningún sentido un sistema educativo que deje atrás a una parte de sus alumnos. Ninguno. Los socialmente más vulnerables. El país no puede permitirse perder ningún talento, más allá del sufrimiento y de rebaja de la autoestima que supone el fracaso escolar para quien lo experimenta. Y, sin embargo, en España todavía las repeticiones de curso consumen el 14% del presupuesto en educación primaria y secundaria, según datos de la OCDE. Con la 11, el número de repetidores aumentó hasta un 36%. En términos globales, el fracaso y el abandono escolar en España tiene un coste en torno al 6% y al 10% de nuestro PIB. Supone un auténtico despilfarro de talento, una ineficiencia económica y toda una hemorragia que hemos de curar y cicatrizar. Desgraciadamente, la 11 tomó un camino equivocado. No solo rompió el equilibrio que se había ido alcanzando de forma laboriosa desde los años 90, sino que además introdujo nuevos problemas que ahora, cuando lleva cinco años aplicándose, se hacen patentes en aspectos tales como el aumento del número de repetidores de curso o el descenso de las tasas de titulación. Hasta cuatro puntos de descenso en las tasas de titulación de la ESO. La 11 vino a desandar parte del camino de avance que veníamos recorriendo juntos. Los procedimientos de la 11 no arreglan nuestros problemas, más bien los agravan. Problemas entre los que he de destacar el excesivo abandono de los estudios, la insatisfactoria proporción de personas con formación insuficiente o la falta de una mayor igualdad de oportunidades educativas y para las que no hay soluciones mágicas. Ni la Unión Europea, ni la OCDE, ni la UNESCO avalan las reformas y soluciones mágicas ideadas en un gabinete sin diálogo ni diagnóstico compartido. Ahora, estamos abordando todo un cambio de tendencia que pivota sobre la importancia de las políticas de conocimiento como fundamento de una prosperidad inclusiva donde nadie se quede atrás. ¿Es esto posible? Sí lo es. Y dado que el conocimiento ya es la fuerza productiva más determinante y estratégica de futuro, la política educativa del Gobierno junto a la política económica del Gobierno compartimos tres grandes objetivos. Primero, reducir las altas tasas de fracaso y abandono escolar al ser consideradas como improductivas y socialmente injustas. Para ello, necesitamos un sistema que no se conciba como una carrera eliminatoria de obstáculos como hizo la LOMCE, sino todo lo contrario. Necesitamos un sistema más flexible y personalizado, capaz de atender la diversidad de necesidades sin itinerarios segregadores. Un sistema capaz de prevenir y tratar con el objetivo de que la inmensa mayoría de los alumnos y alumnas titulen un único título de la enseñanza secundaria obligatoria, tal y como proponemos en el nuevo proyecto de ley. No dos de distinta categoría. Segundo, pretendemos elevar el nivel general de niveles formativos de la población joven y adulta para aprovechar mejor las ventajas del ciclo económico y aumentar la productividad, apostando claramente por la formación profesional como estrategia de país. Por ello, nuestro objetivo es que el 90% de nuestros jóvenes alcancen la educación secundaria superior, sea en grados medios de FP o en bachilleratos. Tercero, potenciar la educación permanente de adultos a lo largo de la vida como un nuevo derecho de ciudadanía y un imperativo para la competitividad económica, impulsando la acreditación de competencias adquiridas en la experiencia laboral como vía de enganche a la formación profesional. No es de recibo que más de la mitad de la población activa en nuestro país, especialmente entre la población en desempleo, no acrediten hoy todavía ningún título, a pesar de su experiencia laboral. ¿Y cómo hemos afrontado la nueva ley que va a derogar la ONCE? Desde la participación. Y con una inequívoca voluntad de llegar a acuerdos con la comunidad educativa. El proyecto de ley que remitiremos a Consejo de Ministros, que ya lo ha visto una vez, pero ha de verlos por segunda vez, todos los proyectos de ley se ven dos veces, llegará, como digo, en días al Consejo de Ministros. Se ha beneficiado ese proyecto y se ha enriquecido respecto al anteproyecto original, con múltiples aportaciones, reuniones bilaterales y multilaterales con los equipos de diez comunidades autónomas, cinco no han intervenido, con sus consejos escolares y con otros ministerios. Me alegra decirles que a lo largo de este proceso he podido comprobar que existe un significativo grado de acuerdo en torno al proyecto, un grado de acuerdo desde luego mucho mayor que el que se suele reflejar en algunas tertulias o debates políticos. El nuevo proyecto viene a restablecer el equilibrio del sistema que quedó bien estabilizado entre 1990 y 2013, hasta que Perth impuso la alonce. Existe una imagen exagerada de la sucesión de reformas y contrarreformas, pero el sistema educativo español es mucho más estable de lo que parece. Desde 1990 no ha cambiado ni de etapas ni de estructuras. El proyecto que preparamos incluye voy a hablarles de cinco enfoques. El enfoque, primero, de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Es la primera ley educativa española en hacerlo y tiene sus repercusiones. El segundo lugar plantea un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes a través de la mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. Presta una especial atención a la inclusión educativa que atiende la diversidad. En tercer lugar, reconoce la importancia de atender el desarrollo sostenible, la transición ecológica, los derechos humanos y la educación intercultural de acuerdo con la Agenda 2030. En cuarto lugar, adopta un enfoque transversal de igualdad de género y prevención de la violencia de género a través de la ecodeucación. Fomenta la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. En quinto lugar, tiene en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa, acceso universal y educación crítica para el buen uso de las redes. Nuestro objetivo último es reforzar siempre la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, haciendo que el aprender a aprender se universalice, que sea un eje transversal desde la educación infantil hasta la formación profesional y una garantía para que todos tengan capacidad de superarse y aprender a lo largo de la vida. La repetición de curso, última ratio. Debemos adoptar, además, un título único al final de la ESO que sirva tanto para ir a formación profesional de grados medios como para ir al bachillerato y sin prueba externa. Porque, ¿cómo poner barreras tratándose de la educación básica? Ningún país lo hace. Nosotros lo hemos venido haciendo estos últimos años. tenemos, además, una singular sensibilidad por la inclusión de la educación especial en centros ordinarios, lo que no implica para nada cerrar los centros de educación especial existentes. Velamos por el bien superior del menor, sea cual sea la diversidad funcional que tenga. Cuidamos las necesidades singulares de la escuela rural y de la escuela insular en Canarias y en Baleares. Impulsamos el cambio, la mejora y la innovación educativa para elevar los resultados escolares y la eficacia interna de los centros educativos. Reforzamos la figura profesional de las direcciones de centro como factor clave para la calidad del sistema y avanzamos en términos de democratización y participación en los centros, en los consejos escolares. La ciudadanía nos reclama un sistema educativo mucho más moderno, mucho más abierto, menos rígido, más flexible, multilingüe y cosmopolita. Y en eso estamos trabajando en mayor autonomía, mayor rendición de cuentas, más flexibilidad, más apertura del sistema. Este gobierno tiene el propósito decidido de analizar, valorar y resolver los problemas que tiene también el profesorado y el conjunto de quienes trabajan en los centros educativos. Son problemas que llevan años enquistados pero que vamos a afrontar con un poco más de tiempo tras el proyecto de ley. He resumido esta última parte porque quiero detenerme en lo que es para mí una tarea muy significativa en mi gobierno, que es la formación profesional, su desarrollo. Así que, como parte fundamental de la España del reconocimiento y del talento, les tengo que hablar del impulso estratégico que estamos dando a la formación profesional por la crucial trascendencia que tiene en nuestro proyecto educativo. Una trascendencia compartida desde hace muchos años en el País Vasco que ha sabido construir un modelo de formación profesional que hoy en día es reconocido no solo a nivel español sino también europeo. En el País Vasco hemos sido capaces de avanzar en un modelo propio incluso, he de decir, desde el encorsetamiento que producía la rigidez de la normativa estatal. Este modelo, sin conculcar la normativa básica, ha buscado y encontrado soluciones alternativas que están dando respuesta a las demandas de los sectores productivos. España, como país, presenta un importante desequilibrio en los niveles de cualificación de la población trabajadora en relación a lo que requerirá el mercado de trabajo en el horizonte muy cercano del año 2025. Diversos informes de organismos internacionales y entre ellos los del CDFOB, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, indican que para este año 2025, fíjense ustedes bien en estas cifras, el 37% de los puestos de trabajo estarán asociados a un alto nivel de cualificación. En España, en estos momentos, el 43,45% de la población activa está altamente cualificada. Hasta aquí, por tanto, no tenemos que preocuparnos. Sin embargo, los puestos de trabajo que requerirán un nivel intermedio de cualificación se cifran en un 49% y nosotros estamos en un 25,95%. Por último, y ya acabo con las cifras, solo el 14% de puestos de trabajo se reservarán en 2025 para personas con un bajo nivel de cualificación y en nuestro país en estos momentos la EPA nos dice que tenemos un 37,77%. Entenderán, por tanto, la preocupación y la prioridad del Gobierno por desarrollar políticas capaces de reequilibrar estas cifras, incentivando el acceso a la formación profesional, especialmente en los grados medios, tanto por parte de jóvenes como de adultos que quieran mejorar su formación. nos encontramos en un momento en el que desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional que dirijo pretendemos reenfocar de forma decidida las enseñanzas de formación profesional y para ello debemos contar como no podía ser de otra manera con el concurso de empresarios y sindicatos. El pasado mes de septiembre el presidente de Gobierno y yo misma presentamos a la COE, CEPIME, a comisiones y a UGT el Plan Estratégico de Formación Profesional, haciendo realidad ese compromiso que acabo de expresar, de acometer una reforma de calado en nuestra formación profesional. El Plan Estratégico fue también presentado con posterioridad al Consejo General de la Formación Profesional que no había sido convocado en siete años. Desde entonces estamos trabajando en ese plan con las siguientes pautas. La primera es la mejora del diseño de las cualificaciones profesionales que, como saben ustedes, son la base para la posterior elaboración de la oferta de títulos de formación profesional y, en su caso, de certificados de profesionalidad. Para ello, se ha procedido a una reestructuración orgánica y funcional del Observatorio del Instituto Nacional de las Cualificaciones, incluyendo todas las fuentes de observación de las que en este momento disponemos y entre las que destacamos a los expertos procedentes del mundo empresarial y a las propias empresas a las que pertenecen. Esta es una cuestión capital. La empresa, sus agentes, dentro del observatorio para anticiparse, para identificar los perfiles profesionales. Se están celebrando reuniones periódicas con los representantes de los principales sectores, precisamente para analizar el estado de situación de cada familia profesional. A esta revitalización del proceso de observación se suma una simplificación del procedimiento de elaboración y tramitación. Los títulos no pueden llegar a los centros educativos a los cuatro años. Tienen que llegar mucho antes. La segunda de las líneas muy relacionada con la primera es prestar especial atención a aquellos sectores y competencias emergentes que inciden notablemente en el desempeño profesional. Me estoy refiriendo concretamente al tránsito a la industria 4.0, a la cuarta revolución industrial, a la aplicación de procesos de economía circular, al uso de redes de comunicación 5G y a otros que a buen seguro van a ir surgiendo. Hemos analizado el impacto que tienen en los títulos existentes y se están elaborando ya cursos de especialización. Una tercera línea se corresponde con la mejora de la integración del actual sistema de formación profesional, es decir, de la formación profesional del sistema educativo y de la formación profesional para el empleo desde el ámbito laboral. En este sentido, permite hacer realidad el diseño de módulos de contenidos comunes capitalizables y, por tanto, acreditables en ambos sus sistemas. En esta línea también se ha iniciado a través de un grupo de trabajo en el seno del Consejo de la Formación Profesional la revisión del procedimiento de acreditación de las competencias profesionales. Una cuarta línea importante es el cumplimiento de nuestro compromiso de alinear el marco español de cualificaciones profesionales en sus niveles no universitarios con el marco europeo. España era el único país europeo que no había dado respuesta a este compromiso y conocedores de ello y conscientes de la valía del marco como instrumento de transparencia y movilidad en Europa nos hemos puesto a trabajar de forma inmediata y ya hemos presentado a Bruselas nuestra hoja de ruta. En breve, nuestros jóvenes competentes en formación profesional podrán hacer valer sus títulos en todo el marco europeo. La quinta línea que les comento y les reitero y no por ello menos importante es la elaboración de un marco normativo que regule de forma específica la oferta de formación profesional dual del sistema educativo en coordinación con las comunidades autónomas. Y una sexta línea es la que hace referencia a la orientación vocacional y profesional desde el ámbito del sistema educativo. Para ello se ha creado en el seno del Consejo General de la Formación Profesional un grupo de trabajo para la mejora de esa orientación profesional y vocación que cuenta con la participación de las administraciones e interlocutores sociales. Todas estas líneas de actuación de carácter relevante se están llevando a cabo sin perjuicio de otras actuaciones que forman parte también de las responsabilidades del Ministerio, como la creación de los ciclos de formación profesional básica o la admisión a ciclos formativos o la red de centros integrados de formación profesional de acuerdo con las comunidades autónomas. Permítanme que les diga, voy concluyendo, que tenemos un buen sistema de formación profesional, como lo evidencia el resultado de la participación española en la competición Euroskills o la reciente demanda de títulos de FP de grado medio por parte de Alemania para cubrir puestos de su sistema ferroviario y de otras industrias. Pero necesitamos mejorarla. Necesitamos aumentar su cobertura y, sobre todo, agilizar su adaptación continua a las nuevas necesidades. Como país, no podemos perder el tren de la Cuarta Revolución Industrial, mucho menos cuando, tras la salida de la Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Unión Europea con el Brexit, puede abrirse una oportunidad que lamentamos, obviamente, puede abrirse una oportunidad para España para ejercer como potencia europea importante. Desde que estalló la crisis, se ha desinvertido en ciencia 20.000 millones de euros, según el informe de la Confederación de Sociedades Científicas de España. Implica una caída de recursos para la ciencia del 40%, una caída del 60% en el número de patentes y la pérdida del 9% de nuestros científicos que han tenido que expatriarse. en educación infantil y primaria, secundaria y formación profesional, el gasto público disminuyó en España un 11,7% entre 2009 y 2016, mientras el número de estudiantes aumentaba en 550.313 efectivos. En cambio, en ese mismo periodo, la media de los países de la OCDE creció un 5% en gasto educativo no universitario. Se trata de un retroceso de inversión educativa y en ciencia que nos aleja aún más de la media europea y nos lastra en competitividad y productividad en plena sociedad del conocimiento. España tiene importantes fortalezas, importantes. Tiene unas cifras de crecimiento ahora mismo superiores a los de los países de su entorno. Tiene seguridad institucional, tiene un sector empresarial sólido, tiene unas buenas infraestructuras de transporte y digitales, tiene liderazgo en sectores tractores y tiene presencia exterior, pero también cuenta con importantes debilidades. así que reconstruir lo perdido en educación y ciencia para volver al punto de partida puede convertirse en una tarea titánica, pues para quien se queda descolgado en el contexto internacional es muy difícil alcanzar a quienes siguieron avanzando aún más si nos llevaban ventaja, pero hay que hacerlo. La primera condición de nuestra política de conocimiento, educación y ciencia debe ser la garantía de la continuidad en la llegada de los recursos. El Gobierno es consciente de este reto y los próximos presupuestos generales del Estado para 2019 así lo muestran. Suponen todo un punto de inflexión. Para nosotros es fundamental aprobarlos para enfilar un horizonte distinto hacia una España del conocimiento y del talento acompañada de más equidad. En los presupuestos para 2019 seis de cada diez euros ustedes saben se van a dedicar a políticas sociales, en educación vamos a destinar 150 millones más para el sistema general de becas y ayudas al estudio hasta llegar a 1.620 millones de euros logrando la dotación más alta de la serie histórica de nuestra democracia. Además se duplican las ayudas para material escolar beneficiando a la infancia más vulnerable. nuestra previsión continúa y es la de aumentar la dotación de becas entre 2019 y 2020 en 536 millones más es decir un aumento en becas del 36,5 para ciencia e innovación el aumento es del 8% dejando atrás los ajustes derivados de la crisis. son un punto de inflexión que poco tienen que ver con el ejercicio anterior. En el plan presupuestario que el anterior gobierno envió a Bruselas en 2017 la previsión era destinar a educación y universidades un 3,8% del PIB en 2018 y aún era peor la previsión para el año 2021 del 3,7% del PIB. En cambio en la nueva previsión enviada por nuestro gobierno a Bruselas nuestro compromiso es elevar hasta el 4% del PIB el gasto público en educación y universidades. Es más me propongo a trabajar con todos los partidos políticos a fin de llegar a un consenso sobre un marco de crecimiento progresivo del gasto paulatino del gasto en educación para que al margen de coyunturas económicas adversas o de alternancias políticas podamos alcanzar antes de 2025 el suelo de un 5% de PIB en gasto público educativo. Este debería ser el auténtico pacto educativo un pacto que blindara la inversión en becas en educación en ciencia y universidades para converger con la media europea de inversión. Un pacto para dejar a la educación y a la ciencia como territorios exentos de recortes apostando todos juntos por la España del conocimiento y del talento que recupere el tiempo perdido estabilice nuestros sistemas de educación y ciencia atraiga el talento del exterior y nos proyecte hacia un futuro más sostenible y prometedor. Debemos asumir con valentía y responsabilidad los nuevos cambios la nueva agenda del cambio. Debemos asumir todas sus consecuencias que aprender no es adquirir información sino construir y generar conocimiento. El conocimiento tiene rendimientos crecientes dado que aumenta y se reproduce de forma geométrica. Se estima que el stock de conocimientos existentes se duplica cada 15 años mientras que el stock o volumen total de información se duplica cada tres meses. Con la expansión de Internet la información se ha masificado se ha hecho gratuita ha perdido valor dado que queda rápidamente obsoleta y olvidada. No está ni ordenada ni jerarquizada. Para determinar qué información y datos son valiosos y cuál es su interpretación correcta necesitamos el conocimiento. Las cabezas de nuestros alumnos no han de estar tan llenas ni tan sobrecargadas de contenidos ni de información. Han de estar mucho mejor estructuradas. Han de ser capaces de hacerse preguntas, de entender bien los significados y de descubrir nuevas respuestas e innovaciones. Porque hemos de pensar que las nuevas generaciones de hoy serán adultas en el año 20-30. Ese ha de ser nuestro horizonte de proyección para saber tomar las justas decisiones ahora. La importancia crucial que atribuimos al conocimiento como he venido señalando a lo largo de mi exposición se apoya en otro pilar esencial al que quiero dedicar mis últimas palabras. La idea de que el conocimiento es, suele ser, puede ser, debería ser, el mejor antídoto para los fanatismos. Nuestras sociedades han entrado en una peligrosa dinámica en la que apenas hay tiempo para la reflexión, mucho menos para una reflexión serena. La actividad social responde un esquema de acción-reacción a un ritmo acelerado. Si a esto añadimos la perversión de la posverdad, no es de extrañar que estemos contribuyendo a crear mentes con escasa capacidad crítica a las que les resulta difícil identificar distintas posiciones, analizar argumentos con lucidez, contrastar, sopesar, entender en último término que la realidad es compleja, que las claves están en los matices, no en el blanco o en el negro. Esta falta de sosiego intelectual y de ejercicio de racionalidad es el caldo de cultivo de los fanatismos y de quienes los alientan. La educación es el instrumento más valioso con el que contamos para revertir esa tendencia. En las aulas debemos ayudar a que los alumnos y alumnas tomen conciencia de esa realidad cotidiana en la que nos encontramos inmersos, puedan analizarla y valorarla y sobre todo puedan construir una forma de pensamiento reflexivo y crítico que les permita situarse ante esa avalancha de desinformación con la solidez que la herramienta del conocimiento nos aporta. Esa es nuestra meta, esa es nuestra apuesta por la que estamos trabajando y para la que necesitamos el apoyo no solo del sector educativo sino de toda la sociedad. Estoy segura hoy aquí, hoy que me siento en casa, queridos consejeros, consejeras, autoridades, parlamentarios, parlamentarias, amigos, científicos, docentes, es que os conozco a todos. ¿Qué pasa? ¿Que solo habéis venido a los amigos o qué? Bueno, que os quiero mucho, quiero decir, ¿eh? Bueno, y como os quiero mucho y aunque sé que algunos piensan de otra manera, pero no en esto, en otras cosas, ¿eh? Pues yo os pido que me ayudéis, que nos ayudéis, que ayudéis al gobierno de España. porque lo que estamos haciendo es justo, bueno y necesario. Así que, muchas gracias, buenos días y necesito vuestro empuje. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Y do ya, muchas gracias, Isabel, por sus intervenciones. Hay muchas preguntas, algunas de ellas no solo aluden o invocan su condición de ministra de Educación y Formación Profesional, sino también a la de portavoz del Gobierno. Y empiezo por estas últimas. Juan Carlos de Julián, de Onda Cero, dice «Entramos en una semana clave para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Confía usted en que de aquí al miércoles el Gobierno logre apoyos suficientes, mirando en este caso a los partidos catalanes. ¿Qué opinión le merece lo dicho por líderes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, tras la concentración de ayer en Madrid bajo el lema «Por una España unida e elecciones ya»? ¿Cree que está aumentando el clima de tensión y una vuelta a la España de las dos mitades? ¿Descarta el Gobierno un posible adelanto electoral y celebrar el 26 de mayo elecciones generales? Más preguntas sobre esto las hacen desde el Independiente. La negociación con el independentismo catalán está realmente agotada. Ha dado el Gobierno todo lo que podía ofertar. Ayer Torra volvió a proponer el diálogo. El no a un referéndum de autodeterminación. ¿Es matizable? Sí, gracias. Sí, gracias por las preguntas, varias. Bueno, de aquí al miércoles en política hay un siglo. Por tanto, lo que sí está claro es que cuando dos partes dialogan, que es lo que hemos estado haciendo y lo que hemos estado haciendo desde el día uno de nuestro mandato de Gobierno, el Gobierno de España y el Gobierno, es decir, dos instituciones, y una de las partes establece su programa máximo como punto de condición para continuar con el diálogo, entonces hay que parar. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España, parar. Porque el marco de la autodeterminación de ninguna de las maneras, ni en junio, ni en julio, ni en ninguno de los ocho meses, ni jamás ha sido aceptado por el Gobierno de España, ni va a ser aceptado jamás porque no cabe en la Constitución. Ni cabe en la Constitución, ni cabe en los tratados europeos, ni cabe en el derecho internacional. Y esto lo saben las fuerzas independentistas desde el día uno. Siempre hemos dicho con el diálogo en una mano y con la ley o la Constitución, solo lo sé yo, en la otra. Y esto lo tengo muy claro porque cada viernes lo repito. Por tanto, no hay ninguna novedad al respecto. En la concentración de ayer de las tres derechas, unas salieron ganando más que las otras. En general, lamentamos que una vez más se vuelva a repetir en la historia de España lo mismo. Y es que cuando las derechas gobiernan, piden lealtad y generalmente se les presta con sentido de Estado. Así hizo el Partido Socialista cuando estaba en la oposición, con el mismo líder, con el mismo secretario general que hoy es presidente de Gobierno. Prestó ayuda de Estado en la aplicación de un 155 cuando, o tras haber dos referéndums en Cataluña y alguna vulneración, dos vulneraciones, con dos leyes del Parlamento de los mandatos constitucionales. Sin embargo, a este presidente de Gobierno que prestó ese trabajo, esa labor de Estado, a ese mismo presidente de Gobierno, ayer se le hizo una concentración en Colón de las tres derechas para pedirle que saliera y además, sobre todo, para acusarle de traidor sobre fundamentos falsos. Porque nadie ha aceptado lo que dicen que sea aceptado. Con la Constitución en una mano, con el diálogo en la otra. Y el diálogo, todo el diálogo que quepa en la Constitución es bienvenido. Porque las democracias no se resuelven con fórmulas binarias de un sí o un no. Eso es mucho más, es mucho mayor la complejidad, las complejidades de las sociedades, que es preciso articular para ponernos poder de acuerdo. Por tanto, frente al que trabaja, es decir, el Gobierno de España está trabajando para unir. Esa es la idea del diálogo con Cataluña. Unir. Es decir, procurar, buscar un marco en el que Cataluña se pueda volver a acomodar dentro de España. Cataluña es una comunidad autónoma y en ella no hay mayoría social de independentistas. Pero está claro que existe un conflicto catalán, existe una crisis en Cataluña, largamente larvada, enquistada. No es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural, que viene larvándose desde un poquito antes de 2010, que se intensificó en 2010 y ha continuado, y ha continuado largándose con una falta clamorosa de diálogo por parte de la política. Ese diálogo lo hemos iniciado. El Gobierno del presidente Sánchez, nuestro Gobierno, ha tenido dos objetivos fundamentales desde el día de su nacimiento. Uno, el blindaje del Estado del Bienestar, para ello los presupuestos generales del Estado. Y dos, encauzar el conflicto o la crisis de Cataluña. Esos han sido los dos grandes objetivos de este Gobierno. Y hemos llegado a un punto en el diálogo donde las fuerzas independentistas han puesto su programa máximo sobre la mesa. Y hemos parado. Sánchez va a convocar elecciones. Le pregunto a Siquea Resnal de Euskadi y Ratia y también lo hace José Anizarra del Mundo. Corresponde exclusivamente al presidente esa facultad. Lo que sí les puedo decir es que, ciertamente, si los presupuestos generales pueden ser tramitados, y eso lo sabremos la semana que viene, pueden ser desplegados, porque ya es triste que entre las fuerzas políticas no seamos siquiera capaces de desplegar los presupuestos generales, unos presupuestos generales que por fin traen los necesarios derechos que habían sido arrebatados durante la crisis a las familias, a la ciudadanía, a la gente de a pie, tras, además, España haber experimentado un crecimiento importante desde el año 2014-2015. Es decir, estamos experimentando un crecimiento. Las cifras macroeconómicas españolas son robustas. Todavía lo son, todavía lo son, a pesar de que los vientos de cola europeos e internacionales hayan amainado un poco, pero ciertamente todavía lo son. Todavía España, para el año 2019, va a crecer más que el resto de los países de su entorno. Y cuando este crecimiento se está produciendo, lo verdaderamente importante es permitir que ese crecimiento pase, se traslade a las familias, a la clase media y trabajadora que fueron los principales sufridores de la crisis. Eso es lo que quieren decir estos presupuestos generales. Por eso tenemos tanto empeño en que puedan ser aprobados, por lo menos desplegados, para saber lo que contienen. Y esos presupuestos generales son los que llevan mejores becas, son los que llevan mayores recursos para la ciencia, son los que tienen mayores ayudas a la dependencia, al salario mínimo interprofesional, a las pensiones, al copago farmacéutico, es decir, son políticas sociales fundamentales. Bueno, si hay presupuestos generales, transitaremos el 2019 con la normalidad de cualquier gobierno. Si no los hay, pues ciertamente el tiempo, como suele decir el presidente, será más corto. ¿Hasta el 26 de mayo? Solo a él le corresponde, solo al presidente de gobierno le corresponde tal facultad. Es una facultad constitucional del presidente de gobierno. Afortunadamente, solo a él le corresponde decidir. Anchón Patiño le pregunta, ¿está el gobierno, más aún, ¿está la sociedad española preparada para afrontar un juicio a los secesionistas televisados durante tantas semanas? Sí, sí que lo está. De facto, esta misma mañana o ayer a la noche oí que 600 representantes de los medios de comunicación habían pedido acreditarse. Hay una gran curiosidad, hay una gran expectación en relación a este juicio, que seguramente será uno de los principales de nuestra historia vital. y lo importante es que va a ser un juicio con todas las garantías. Esto está fuera de toda cuestión. Es un juicio con todas las garantías y además será televisado. Y bueno, pues los españoles y las españolas y los ciudadanos y ciudadanas de todo lugar podrán asomarse a las pantallas a gusto. Desde el Mundo, el diario El Mundo de Euskadi dice, usted fue muy crítica en el País Vasco con la gestión del Departamento de Educación por el PNV y el tiempo le ha dado la razón porque, pese a ser la comunidad que más gasta, sus resultados son mediocres. Con la perspectiva de que le da la responsabilidad de ministra, ¿por qué Euskadi obtiene por evaluación por parte de PISA menos que Castilla y León, Madrid o Navarra? ¿Qué propondría a la consejera Uriarte, felizmente presente entre nosotros, para al menos igualar a comunidades que invierten la mitad de esos recursos? Bueno, el sistema educativo vasco no es comparable a ningún otro. Quiero decir, ya sabemos que todos los sistemas educativos tienen sus especificidades, pero el sistema educativo vasco tiene una que lo hace particularmente heterogéneo, cual es la enseñanza en euskera. La enseñanza en dos lenguas y el euskera siendo lengua principal de la escuela. Esto hace que el sistema tenga que pivotar sobre una dificultad que otros no tienen, no tienen que enfrentar, porque la distancia filológica entre el euskera y el castellano es mucho mayor que la distancia filológica que pueda haber, por ejemplo, entre el valenciano y el castellano, el catalán y el castellano. Esto lo hace diferente. Si bien, obviamente, desde la oposición, si yo me encontrara otra vez en la oposición, en el País Vasco, seguiría impulsando la mejora de los resultados escolares. Porque esa es la labor que tiene que hacer el sistema, mejorar sus resultados escolares. Y puede que se encuentre en un momento crucial el sistema educativo vasco, igual que otros sistemas educativos en otros sitios. Y es, tendrá que, habrá que reflexionar sobre cómo conseguir mejor los resultados académicos. Yo creo que cada día podrá ir progresando más en función de cuál es el mejor funcionamiento de las lenguas cooficiales. Hablaba usted, señora ministra, en su intervención sobre los riesgos de la posverdad. Igorca Mendizábal dice, somos muchos los padres preocupados por la noticia de que ustedes proyectan cerrar o reducir los centros de educación especial. ¿Es una noticia falsa? Sí, lo es. Es decir, la previsión que hay a este respecto en el proyecto de ley que planteamos es hemos de avanzar en la normalización, en la inclusión, en definitiva, de los niños y niñas con algún tipo de diversidad funcional o capacidades diferentes en centros ordinarios, para incluirlos en centros ordinarios, porque en los últimos 15 años hemos avanzado muy poco. Apenas hemos avanzado muy poco en los últimos 15 años. Por tanto, hemos de avanzar algo más. Todavía tenemos un 17% de niños con diversidad funcional en centros educativos especiales, mucho más que los países de nuestro entorno. Si bien, ningún niño, ninguna niña puede ser sacrificado por mor de una idea de inclusión. Por tanto, perseguimos el bien superior del menor. Y en ese sentido, los centros educativos especiales que ya existen hacen una gran labor, por lo tanto, queda totalmente excluida la idea de su cierre. Esos centros educativos especiales continuarán, podrán admitir alumnos, a pesar de que el ambiente general sea el de tratar de reconducir la mayor cantidad de alumnos y alumnas que puedan, a un centro ordinario, porque observamos las ventajas de su tratamiento en centros ordinarios, si bien todavía algunos niños y niñas se quedarán en centros educativos especiales para su mejor tratamiento. Por lo tanto, el ministerio, el gobierno, no está pensando en los cierres de centros de educación especial. Luis Cañada, de Novia Salcedo, dice ¿Qué opinión tiene su ministerio y qué opina el gobierno sobre el coste de la seguridad social de los jóvenes que desarrollan prácticas no laborales, es decir, a través de becas? También le preguntan desde dónde hacer sobre este tema, en qué ha quedado la polémica en torno a los becarios y a su alta en la seguridad social. Usted no parece muy partidaria y su criterio se enfrenta al de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Por otro lado, ¿quién debería cotizar por los estudiantes que reciben una beca? La medida establecida por el Real Decreto Ley, la disposición adicional quinta creo que está, el Real Decreto Ley, es una medida que busca mejorar la situación del alumno, sin duda, es decir, busca una mejor cotización a la seguridad social, busca que efectivamente la seguridad social identifique el alumno desde esa edad, busca que las empresas también tengan claro qué alumnos reciben para las prácticas, es decir, se busca un bien interesante. Si bien, y sin tener mayores discrepancias con el Ministerio de Trabajo con el que me coordino habitualmente, es decir, estamos trabajando conjuntamente, si bien hay una cuestión que a nosotros nos importa, sobre todo para los centros y para la formación en centros de trabajo de la formación profesional, y no solo de la formación profesional, sino para las prácticas, el practicum, que necesitan hacer los alumnos universitarios en otros lugares. A este respecto, esta disposición adicional del Real Decreto Ley está sujeta, en primer lugar, a una tramitación como ley, porque ese Real Decreto Ley se está tramitando como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, luego está sujeta a un desarrollo reglamentario. Habida cuenta de que no parece recabar muchos apoyos por las conversaciones que yo voy manteniendo con las comunidades autónomas, con los agentes sociales, con las empresas, pues ciertamente yo confío en que vamos a buscar una solución satisfactoria para todos. De facto, la propia ministra Valerio de Trabajo apunta, ya me ha apuntado alguna, en relación a las bonificaciones que eventualmente recibirían las empresas, con lo cual la carga sería equivalente a muy poca o nada. Pero, como insisto, insisto, el desarrollo reglamentario ha de hacerse. Y ahí estaremos todos para buscar el mejor cauce, el mejor camino. Los gobiernos central y vasco están negociando ya 33 transferencias pendientes del Estatuto de Guerrilla. En el Ejecutivo de Urcullu no ven garantía total de que se transfieran todas. ¿Usted puede hablar de esa garantía? ¿Dependen esas transferencias de la aprobación de los presupuestos y de que los independentistas catalanes aflojen la presión sobre el Gobierno de España? Yo creo que el Gobierno vasco confía en la voluntad del Gobierno central. Ha habido reuniones interesantes entre el consejero aquí con nosotros, Ercoreca, y la propia ministra Batet, la ministra de Política Territorial, con resultado satisfactorio acerca de la transferencia de esas 33 transferencias repartidas en tres bloques. El último de los cuales empezaría a partir de julio y lo cerraría la transferencia de prisiones. ¿Pueden confiar en este Gobierno? Porque hay voluntad de que se haga y se haga bien. También creo que están repartidas en tres bloques. El primer bloque empezaría a finales de este mes a hablarse, trabarse. El segundo creo que sería en abril. Y finalmente, tras julio, se empezaría con la transferencia de la gestión de los establecimientos penitenciarios, que no obviamente de la legislación penitenciaria ni penal, que sigue siendo de competencia exclusiva del Estado. Si nuestro Gobierno, nuestro Gobierno seguirá con ello. Le dicen, los costes medios por alumno en la educación pública casi duplican los costes en todos los niveles educativos de la educación concertada y no pública. ¿Qué medidas está tomando su ministerio para resolver ese grave problema de falta de eficiencia? También le preguntan, ¿en su visión de la educación dónde enfoca la autorización de proyectos diferentes de centros y la libertad de elección de proyectos por parte de las familias? ¿Qué rol le asigna usted a la escuela concertada? Es claro que el alumnado que atiende la educación pública, que ha de atender la educación pública y el que habitualmente atiende la educación concertada, tienen necesidades diferentes. No solo por la configuración del alumnado, no me estoy refiriendo a esto, sino porque la educación pública ha de llegar a todos los lugares. Ha de llegar al Pico del Monte, al último pueblo. Allí, si hay un niño o si hay cuatro, un niño tiene el mismo derecho a ser educado que el niño que estudia en el Instituto de Bertendona, el mismo. Sin embargo, su educación no será del mismo coste. Pero la educación pública tiene que servir, tiene que tener puestos públicos porque tiene que servir correlativamente el derecho fundamental a ser educado que tiene la persona. La educación concertada no la podemos tampoco conjuntamente calificar. Hay educación concertada, hay centros de educación concertada que son equivalentes a la educación pública en esta referencia que acabo de hacer. Por tanto, si nuestra legislación continúa desarrollándose, que lo hará, tendremos que llegar al punto de, con justicia, establecer o dirimir esa cuestión. Hay educación concertada y hay educación concertada, y son diferentes. La educación concertada, como digo, se instala allí donde tiene vocación para hacer, para instalarse, para dar servicio. Y, en general, lo hace en lugares donde tiene más alumnado, donde se concentra mayor alumnado o alumnado con menores necesidades. Digo, en general. La educación concertada, cuando cumple su función social, y cumple su función social generalmente, no tiene ningún problema. Ningún problema. Por tanto, este gobierno respeta la educación pública y respeta la educación concertada. ¿Qué es lo que no va a hacer este gobierno? Este gobierno no va a asumir como concertada aquella educación, aquella iniciativa que es propiamente privada. La privada, la privada, la que es privada, no va a recibir conciertos. La que es puramente privada y aparece como concertada por una mera diversificación mercantil. Esta la hemos encontrado, tenemos conocimiento de ella. Es decir, que la concertada tradicional, la concertada que ha venido funcionando, la concertada que ha venido cumpliendo su función social, es absolutamente respetable, respetada, cumple su cometido y lo hace bien. Hay otra concertada, en algunos sitios se le llama la nueva concertada, que ha emergido como fruto de una diversificación mercantil, puramente mercantil. Bueno, esta va a tener más dificultades para ser asumida como concertada. La libertad de elección, perdón, la libertad de elección está garantizada en el proyecto que nosotros planteamos. La libertad de elección. Si bien, obviamente hay que distinguir, hay que distinguir entre lo que es derecho primordial a ser educado, el derecho a la educación y luego, obviamente, la libertad de elección de las familias dentro de la programación. La libertad de elección.